Desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio también nos preocupa la situación de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. Es lamentable que aún cuando se han presentado diversas denuncias nacionales e internacionales sobre esta problemática, en particular los casos de feminicidio y tráfico de mujeres, el Estado no le preocupa. Vivimos precisamente en una reunión con la Procuradora del Estado y ella nos daba un informe con relación a los operativos que están llevando a cabo en bares, hoteles y moteles, donde se supone que ellos han encontrado actos de prostitución en esos establecimientos. De acuerdo con lo que ella nos comentó, pues según los resultados son buenos. Vamos a tomar en cuenta que lo que nos dijo la Procuradora, pues sea real. Pero a veces siento que todavía no es muy real la información, hace falta todavía ponerle más empeño. Aún cuando de cierta forma se ha tipificado el feminicidio en el estado de Tlaxcala, se han generado protocolos de investigación para investigar los casos de desapariciones, violaciones y feminicidios. La misma Procuraduría del Estado no cumple con su responsabilidad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Procuraduría en estos últimos tiempos ha hecho declaraciones que nos parecen bastante graves, como el hecho de que existen. En 2011 se declararon 100 denuncias. 100 denuncias por trata de personas es muchísimo, por una razón bien simple. Generalmente los tratantes no explotan a una sola mujer, sino alrededor de tres. Entonces estamos hablando que si una víctima se atrevió a anunciar eso, quiere decir que por lo menos hay otras dos en la misma situación. 100 casos habla quizá hasta de 300 mujeres explotadas. Para nosotros es muy grave porque es una de las peores formas de violencia en el estado de Tlaxcala. Esta situación es preocupante debido a que las autoridades tienen la tendencia a considerar que las muertes de mujeres con características específicas como el luxo excesivo de la violencia son porque las mujeres formaban parte de las células del crimen organizado. A pesar de que esto no queda demostrado debido a que las investigaciones aún se encuentran en proceso y lamentablemente los asesinatos que se adjudican a los diversos rostros del crimen organizado en donde se desconoce al victimario ni siquiera se investigan, se consignan y mucho menos existe una sentencia. Todavía del momento en que se logra hacer esta consignación a la sentencia, el caso se puede caer y pueden quedar en libertad. Los casos que hasta ahora tenemos sentenciados en Tlaxcala han sido iniciados por procuradurías de otros estados o por los órganos de procuración de justicia de estados unidos. De aquí no. ¿Y cómo desaparecen? Muchas son reclutadas por su condición de pobreza o pobreza extrema, por su situación de exclusión social, por eventos de violencia sufridos con anterioridad, por engaño, por seducción o por una mezcla como hacen las bandas detrastantes de Tlaxcala, violencia y seducción juntas. Otras por la fuerza, levantadas a la salida de la escuela o en la calle. Otras por medio de las redes sociales o cuando vienen en situación de migración irregular. Abundando en el perfil de la víctima, mujeres sin altos niveles de estudio, generalmente con primaria, secundaria, prepa incompleta, mujeres de zonas marginales, de estados marginales, madres solteras, como que el cuadro clásico de la mujer más fácil de vulnerar. He ido a trabajar así, me vienen a contratar o me quedo de planta y nunca me ha pasado nada así. Esas personas me vinieron a ver para hacer el quehacer de la casa. Yo les dije que sí, estaba yo lavando las ventanas. De eso me habló el señor. Ahí me agarró y me esforzó y me violó. Fue el jueves que pasó eso. El viernes me sacaron temprano a las seis de la mañana. Me llevaron al aeropuerto para ir a Tijuana. Yo quería escapar, pero me dijo que si me escapaba, yo iba a venir a hacer cosas a mi familia, lo iba a venir a matar. Los prejuicios, donde siempre se culpa a las familias, a las mujeres, jóvenes y niñas, y se les resta importancia a la desaparición, ligándolo con estereotipos de género, como que seguramente se fue con su novio. Carencia absoluta de protocolos de investigación al grado de que los fiscales mandan a las familias a buscar a sus hijas, hermanas, madres, etcétera, y les dicen que cuando las encuentren, les avisen para que ya vayan ellos. Carencia absoluta de cuerpos especializados en investigación de inteligencia que pueda rastrear todas las pistas que puedan llevarnos a su localización. Pues mi mamá lo que hizo, pues gracias a Dios, porque regresaste, yo pensé que ya no ibas a regresar. Uno de mis tíos ya le hablaba y como de que me ignoraba y es que a ti te gusta huir, es que a ti te gusta, y hasta me juntaba con mis primas, no te juntas con ella, te voy a llevar el mal camino como ella. Entonces yo sí me sentía mal, le digo a mi mamá, es que mi tío piensa que fui por mi gusto, le digo, pues yo no sabía lo que me iba a pasar y todo. Dice, pues sí, no sabías, pero mira. Tienen que castigarse a las redes, o sea, si el Estado no logra sentenciar a gente, es como si a todo mundo nos estuviese diciendo que no importa que seas delincuente y que explotes mujeres, nadie te va a castigar. Entonces, se tienen que hacer esas cosas y mientras no pase, nosotros seguiremos levantando la voz, saliendo a las calles, distribuyendo información, hablando en los medios de comunicación, exigiéndole al gobierno que asuma su responsabilidad de garante de los derechos humanos. Finalmente, quien está obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos son los Estados a través de los gobiernos. Y mientras persiste esta situación de violencia hacia las mujeres y las niñas, muchas y muchos que estamos en contra de esa violencia, seguiremos levantando la voz. Gracias.